Nos han sorprendido positivamente por la actitud en lo técnico-táctico, no nos han sorprendido tanto porque se ajustan a lo que habíamos visto y siguen manteniendo el nivel y bueno, pues en principio podríamos coser a la remesa como ilusionante. Son chavales, familias, volcadas con el rugby que al final apuestan por una formación educativa y una formación rugbyística fuera de España y que yo creo que lo que van a traer es que ese talento en un entorno de mucho mayor rugby que el nuestro, pues nos den alegrías a medio plazo porque vamos a ir a por todas en ese partido, ganando ese partido mejoramos la clasificación de años anteriores y además esperaríamos cruzarnos con Francia y por qué no, dar la sorpresa porque la tercera puede ir la vencida, pero bueno, primero Bélgica y después ya Bélgica. La verdad es que el año pasado fue una ilusión poder debutar con la selección aún siendo de primer año y repetir este año y guiar a mis compañeros es un gran objetivo que tengo y espero que mejoremos la clasificación este año. Jugar contra Bélgica, que es un rival mucho más asequible para nosotros, yo creo que tenemos muchas más posibilidades de quedar del primero al cuarto en vez de del quinto al octavo. Es un orgullo guiar a mis compañeros en esta experiencia que es nueva para ellos y la verdad es que es una ventaja haber vivido ya esta experiencia en ese sentido porque los nervios, estás mucho menos nervioso, ya sabes lo que se siente, entonces es un plus con respecto a tus compañeros y la verdad es que lo tomo como una gran oportunidad. Creo gente muy rápida, con buena actitud y con muchas ganas de trabajar. Yo creo que hay muchas posibilidades e incluso de poder dar algún susto, ¿no? Porque he estado viendo algún vídeo de Francia en algunas secciones del año pasado y bueno, luego estos equipos cambian mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos una buena cantera, que hay buenos jugadores y que pueden hacer cosas grandes y se lo creo.